Hola a todos. Orhan vio que Ali estaba muy feliz con su padre y su hermana. Aunque su padre estaba vivo, Orhan creció sin padre. Orhan no quería que Ali experimentara las mismas cosas. Neva piensa que con la partida de Ali, ella ha sido liberada de uno de los vínculos entre Orhan e Ira. Pero lo que Neva no sabe es que la presencia o ausencia de alguien no afecta el gran amor de Orhan e Ira. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Orhan e Ira. Ira podrá dedicar más tiempo a ella y a Orhan después de hoy. Afife pensará que Ira es la razón por la que Ali se fue. Por ello, Afife pensará que es hora de deshacerse de Ira. Orhan e Ira deberían casarse sin perder el tiempo. De lo contrario, Neva podría dañar a Ira. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Neva y Afife empezarán a hacer planes malvados para Ira. Neva ya se acerca a Orhan en cada oportunidad y pone celosa a Ira. Como siempre, Orhan no se entera de nada. Ira se sentirá perturbada por el acercamiento de Orhan y Neva. Neva intentará estar a solas con Orhan utilizando el trabajo como excusa. Ira poco a poco empezará a sentirse excluida. Algunos pequeños malentendidos harán que Ira se sienta mal. Incluso si Ira está celosa de Orhan, Ira no es una mujer que presionará a Orhan y peleará. Pero Afife y Neva aumentarán la cantidad de maldad que harán día a día. Espero que Ira adopte una postura firme y decidida contra estas brujas.